Empieza en un lugar Del que no es fácil escapar Recuerdos sin cesar Y extrañar Parece lo mejor Tan difícil saber Qué dirección tomar En quién confiar O seguir En soledad Y esperar Sin abandonar Ya no pasa tanto por buscar Me entiendo a mejorar Lo noto ya al cantar Ya vuelvo a sonreír Me voy a levantar Qué dirección tomar Gracias por ver el video.